Mala vida, mala fama, malo rato 21 gramos de triunfo por un kilo de fracaso Se casó en los momentos que recuerdo entre sus brazos No son ni en la cadena, si hoy no quedan ni los lazos Mala vida, mala fama, malo rato 21 gramos de triunfo por un kilo de fracaso Se casó en los momentos que recuerdo entre sus brazos No son ni en la cadena, si hoy no quedan ni los lazos Palazos en el barrio están buscando al más pesado Delgado en mi aspecto y ritmo con obesidad Sinceridad, claridad, percibo Entre esta fecada, desapercibo De su puta liga ya me he salido Salgo pa' la calle y voy todo subido A los 10 cero me retiro No recuerdo haber sido tu amigo Y en mi mesa se sentara quien conmigo pasó Hambre, falta y oh sobre Este pan se reparte Vamos parte por parte como que ahora si me recuerda Si no sabía ni quien era cuando estaba rota la billetera Ya, bitch, you feeling down But I'm on the level Goldie, girl's always looking for more Hey, who's that friend or foe? Tu puto me lo de slow They're ready by me show Supone a cuatro de delf and bro Yeah, ah! Girl, I get the right tactics to turn you on Girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Girl, I get the right tactics to turn you on Girl, I wanna be the papa, you can be the mom Oh, oh Ride to the top and you want me to stop Puta, tengo el control One more time till I get it wrong Estoy cansado de estar pro Ey, y aún así me llevas tú toda Te te llamas baby, pero yo soy papi Desajo, desajo Full trot, full trot, full trot Siempre a lo revolucionado Cuatro para arriba y solo una vez para abajo Ey, bitch, I never feel deste Conmigo mejor ni lo intenten Se milla por hora, ya todos son mi cliente Me cago en tu gente, me cago en tu barrio Me cago en todo del que esté de tu lado Hemos perdido, pero ya vamos ganando Hemos perdido, pero ya vamos ganando Hemos perdido, pero Mala vida, mala fama, malos ratos 21 gramos de triunfo por un kilo de fracaso Ese caso es lo momento que recuerdo entre su brazo Hoy no soñan la cadena, si no queda en hilo Y hoy no queda en hilo, la su Mala vida, mala fama, malos ratos